... ¿Cómo se declara? ¿Se declara culpable de la asesoridad? ¿Cómo se declara ante ello? ¿Es inocente? ¿Es verdad que ha cobrado 150 por alumno? ¿Eso es cierto? ¿Es verdad que ha cobrado 150 por alumno? En estos momentos estamos realizando la diligencia con el Ministerio Público y posteriormente les puedo dar mayor información al respecto. ¿Cuántos estamos hablando? ¿Cuántos alumnos? Son tres alumnos que han hecho la denuncia. ¿Cada uno de ellos pagó 300 soles? 150. 150 soles. ¿A razón de qué habían pagado este monto? Para aprobar un curso que han sido desaprobados. ¿Qué refiere? ¿Qué ha reconocido el hecho? Bueno, el docente todavía no se le ha tomado su manifestación. Estamos en otras diligencias. La presidencia ha programado la manifestación para las 4 de la tarde con participación del Ministerio Público. ¿Existe algún material, video que lo comprueba? Sí, sí tenemos los elementos necesarios. ¿Como la conversación interviene? ¿Dónde se ve que está pagando? No, hay videos, hay conversaciones, hay elementos de prueba que vamos a valorar con la Militaria Pública. ¿150 soles tenían revulsivos? ¿Estaban fotocopiados? Sí, sí se han fotocopiado previamente los billetes antes de la intervención. ¿Los alumnos han denunciado? ¿Los tres han denunciado? Los alumnos han denunciado, sí. ¿Tengo entendido que lo capturaron en otro lugar de la reunión? Ah, bueno, sí, efectivamente fue intervenido cuando había abandonado la universidad a bordo de un colectivo. ¿Ya esta denuncia? ¿La participación del chofer? Bueno, el chofer no tiene nada que ver, pero el chofer... ¿El hecho consumado fue con el docente en todo caso? Gracias. ¿A él se le encontró todo el sistema? A él se le encontró dinero. ¿Por qué delito va a ser procesado? Poecho. Poecho. ¿Cuántas denuncias o cuántas denuncias de esta naturaleza hay ya en su dirección? No, las denuncias recién han planteado los alumnos el día de ayer. ¿Sería el único profesor que cobraría a los alumnos? Bueno, yo no puedo estar a responder esa pregunta. ¿Hace qué tiempo contestaron la denuncia? Ayer. ¿Hacia ayer? Ayer en el centro. Comandante, ¿la fiscal ha dispuesto la detención del docente? Sí, el docente se encuentra detenido acá. ¿Por el denino de...? De cohecho. Ahí está contra la administración pública. ¿Ha referido algo al respecto del docente? ¿Ha dado alguna manifestación al docente? Lo vi, está... Ya le dije que es para las cuatro tardes de la diligencia. ¿La policía que está como testigo, cuánto estamos que...? Diecinueve. Diecinueve. ¿Y el testigo, verdad? ¿Está como testigo? Sí, está como testigo porque sí he oído intervenir en el vehículo donde se portó el docente. ¿Y la identidad? ¿La identidad? ¿De la menor? ¿De la señorita? No. No lo tengo a la mano. Ya terminé. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Yo, soy el comandante Leandro Vendezú Guevara. ¿Usted es la dirección anticorrupción de la policía en todos los casos? Sí, jefe del departamento contra la corrupción de ella. Gracias. 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 ¿Cómo se declara ante el hecho? ¿Decinueve? ¿Decinueve? ¿Es verdad que ha cobrado $1.150 por alumno? Yo, no, 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 no. ¿Decinueve? ¿Hay unァ Z übers Recesale? ¿Quién eres el demonio? ¿Decinueve? 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 ¿Defin si atkahó? ¿Decinueve? ¡Escalen dice, no, no, no! ¿Decinueve? ¿Decinueve?